La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que debemos acercar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que debemos acercar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que debemos acercar. Unidos mano con mano podemos hacer la paz, la paz con nuestra conciencia, un don de Dios que debemos acercar. Unidos mano con mano podemos hacer la paz, la paz con nuestra conciencia, un don de Dios que debemos acercar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que debemos acercar. Un don de Dios que debemos acercar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que debemos acercar. La paz es fruto de la justicia, un don de Dios que debemos acercar.